Agentes estatales de investigación, policías estatales y municipales de Oaxaca recuperaron un terreno de la antigua fábrica de Triplay en la jurisdicción de San Juan Chapultepec, el cual había sido invadido por integrantes de un grupo. Después de la fallida entrega de ese terreno para la construcción del Archivo Agrario Nacional en administraciones anteriores, hoy finalmente se procedió a la recuperación sin que se sepa el destino de este inmueble. Por este operativo hubo una importante movilización policíaca, lo que sorprendió a los habitantes.